¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos aquí a Fusión Crear, la casa de los artistas y de todos los aficionados y fanáticos al arte y al buen arte y al aprender, al saber, que es lo más importante en la vida, saber, aprender, porque eso nos ayuda a pensar, decidir, optar y eso llevado a la vida es muy importante. Les voy a recordar la página www.fusioncrear.com.ar y también los perfiles en Facebook. Nuestra página en Facebook, Fusión Crear TV, después está Fusión Crear Uriburu y el otro es Crear Uriburu. Los pedidos de solicitud, chicas, mándenmelo a Fusión Crear Uriburu porque en el otro ya no me permite recibir más. Por suerte ya tenemos muchos amigos ahí. Bueno, ¿qué más tengo que decir? Ahí van a tener todo, todo, seminarios, cursos, todas las novedades, inclusive estoy yo, cualquier pregunta, cualquier dato que necesitan, me lo preguntan y yo, gentilmente, que me encanta charlar, les cuento, ¿sí? Vamos a agradecer, miren lo que es esto, esto me encanta, esta remera, la vuelvo a repetir porque en realidad me quedé con esta remera, es así, de Elena Pache, preciosa, de Rivadavia en caballito, Rivadavia al 5.318, muchísimas gracias Dorita y a todas las chicas. También vamos a agradecer a Nuski también con sus cremas hermosas y su tratamiento para evitar las arruguitas, esas cosas y a Guada por el maquillaje, claro, un beso muy grande. Bueno, ahora vamos a ver trabajar, la gente, porque la única que no trabaja acá soy yo, así que vamos a verlo trabajar al artista Rodolfo Insaurralde, ¿qué les parece? Vamos a trabajar sobre unas frutillas, recuerden que para poder lograr estas superficies, fíjense que acá nosotros tenemos superficies que son pulidas, que pulidas son aquellas donde se nota el impacto lumínico y después hay superficies opacas como estas, fíjense que el reverso es opaco y la parte que nosotros queremos mantener brillante de las hojas, tenemos la luz que golpea en un punto, esa es la diferencia justamente entre una superficie brillante u opaca. Vamos a trabajar esta, nosotros queremos decir que la teoría de volumen es absolutamente independiente a la superposición de otro elemento, por ejemplo yo quiero trabajar esta parte para hacer algo más chiquito, pues si no, no me va a dar tiempo, fíjense que yo el punto de luz lo voy a tener por acá, pero no voy a sacar a espiar la luz, después la sombra estará en la parte que no se ve. Cuando trabajo los rojos es muy importante saber que el color intermedio de base que yo hago es rojo, laca carminada que realza un poquito el tono y azul. Para el caso de los rojos nunca trabajamos con tierra sombra o negro o lo que fuere, siempre usamos el color azul para que el color no se ensucie, la laca carminada intensifica el tono. Yo esta base la tengo seca y voy a aplicar la teoría de volumen, fíjense que le pongo una pizquita de aceite y voy a trabajar con mínima proporción de materia para poder aplicar su teoría de volumen. La teoría de volumen es el degrade absolutamente constante desde la sombra y por medio de transparencia, fíjense como esto se va a incorporar mayor profundidad porque quiero darle curvatura, mayor profundidad, mayor sombra y voy trabajando con un pincelito de estos de Plantec, que es el número 10, pero es de cerda. Estos pincelitos van a permitir que nos den cierta consistencia como para no poner tanto aceite y tanta materia. Recuerden que estoy usando los óleos insaurraldes, así que trabajen con muy poca materia. Recuerden que cuando estamos utilizando estos óleos, estamos economizando porque es puro pigmento. Voy trabajando en degrade desde la sombra y fíjense como esto va adquiriendo carne. Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a tomar un pincelito, un pincelito más chico, ahí ya voy a usar un número 8 y voy a ir rojo, laca carminada y azul y voy a hacer las hendiduras donde van a ir las semillitas. Antes de hacer la luz, fíjense que yo voy trabajando esto, voy trabajando estas hendiduras y acá se van a ir superponiendo, lógicamente, cuando nos vamos hacia la sombra. Con esto, yo ya tengo la base, como para seguir en el próximo programa, con la iluminación. Recuerden que la iluminación en el rojo es muy interesante, sobre todo porque vamos a ver una superficie brillante. Les mando muchísimos besos y quiero que estén en Escuarte. Es la primera feria de arte clásico al mundo que se va a hacer en el Palacio San Miguel desde el 24 hasta el 28 de octubre. Los quiero mucho y los espero a todos acá. Gracias. Artística guion gundi arroba hotmail.com Bueno, finalmente estamos acá en el espacio de las pinturas Eureka con invitada la artista plástica Alicia Abricio a trabajar con estos productos y vamos a ver con qué nos vas a mostrar. ¿Cómo utilizás vos estos productos? Bueno, vamos a ver hoy el uso de dos productos que solemos usar bastante. Uno es el retardador de secado para quienes no tienen mucha velocidad en el manejo del acrílico. Y otro producto con el que vamos a simplificar o vamos a ver una técnica nueva, porque el público siempre se renueva, de los viejos paños, cómo le damos color al paño. Porque con eso hay todo un tema, qué colores le pongo al paño, cómo hago las oscuridades, las sombras. Entonces vamos a abordar cómo darle color a un paño de una manera diferente. Muy bien, señora. ¿Te dejo trabajar sola? Sí, señora. ¿Sí? Bueno. Bueno, las personas que pintan con acrílico siempre se encuentran con el dilema de los pros y los contras del acrílico. El pros que tiene el acrílico es que como tiene capa sobre capa, seca rápido, uno puede trabajar y puede terminar el trabajo rápidamente y no tiene que esperar a veces como el óleo que se tenga que secar para poner otra capa. Muchas veces lo que nosotros queremos hacer es generar un fondo marmolado. Y yo elegí el tema del paño justamente porque es un tema que siempre preguntan y siempre suele traer conflictos a la hora de cómo se hace. Nosotros trabajamos el acrílico de una forma relativamente rápida porque como el diluyente es el agua, se seca si lo queremos mezclar. Entonces lo que vamos a utilizar es para las personas que trabajan un poquitito, con un poquito más de lentitud, se mezcla el retardador de secado junto con el acrílico y eso nos da tiempo a peinar. Esa es la base de cómo se hace un paño. Bueno, ¿qué les ofrezco yo hoy? Hacer un paño pero no con color, lo hemos hecho en blanco y negro. Y este es un dato muy interesante porque cuando nosotros trabajamos un esquema con valores de blanco y negro, podemos trabajar lo que se llama todos los valores, desde el blanco hasta el negro. Entonces yo aquí he traído, ya hecho porque si no el tiempo no nos daba, un paño hecho con todos los valores. Bueno, entonces acá nosotros tenemos un paño en blanco y negro que tenemos hecho con los acrílicos profesionales de Eureka. Utilizamos solamente el blanco y el negro y todos los colores intermedios. Eureka entonces también tiene un glazing que es un producto que sirve para exactamente lo que yo quiero hacer ahora. Es darle un color a un objeto que tiene un volumen hecho en blanco y negro. Entonces, tomo el glazing, aplico una capa muy delgada pero para que humedezca todo el objeto que yo quiero justamente colorear. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tomar en este caso de los acrílicos de Eureka un tono que es un azul de cobalto y voy a tomar simplemente para hacer una prueba, yo ya sé que va a ser el azul pero vamos a mostrar cómo justamente si yo desparramo y cubro toda la parte que ya está previamente humedecida con el glazing lo que estoy logrando es que vaya teniendo una tonalidad, voy a tomar el azul de cobalto en este caso porque es un tono que me permite jugar con otros valores de azul como por ejemplo también un azul ultramar para las zonas más oscuras y así voy generando un color que se puede hacer capa sobre capa, yo voy a hacer solamente una partecita para que vean. Esta es la manera con otra capa más de generar un azul profundo. Lo mismo que pasa, yo aquí traje hecho, esto era un gris, ¿qué pasé? Glazing y pasé un color naranja o un color ladrillo. Lo mismo puedo hacer si yo quiero dar un fondo marmolado, entonces si yo este fondo marmolado lo quiero, que no es un fondo, es un fondo neutro, si yo quiero darle un tono relativamente matizado, ven como el glazing me permite no tapar el color que tengo abajo, generar una atmósfera de color y si lo sigo acentuando voy a generar el color sólido o liso que yo quiero representar para que abajo no se note que abajo había un gris. Esta es una vieja técnica que usaban en la pintura tradicional, los que trabajaban la pintura de veladura sobre veladura se llamaría esto, donde primero toda la obra la hacían en blanco y negro y después a través de las diferentes veladuras se estaban estableciendo los colores. Entonces yo acá puedo, por ejemplo, empezar a hacer una pared que sea marrón, que sea naranja y si le sigo continuando las capas, nunca nos vamos a dar cuenta que abajo hemos trabajado con blanco y negro. Muy bien, señora, muy bien, muy clara. ¿Seminario? Seminario, bueno, ahora el que sigue nos vamos al interior, voy a Mis Pagos, a Mar del Plata. Bien. Vamos el 3 de noviembre, si mal no recuerdo. Sí, seguro que Mar del Plata con acrílicos, con una figura humana, con un retrato a trabajar con mancha. Que lo estamos viendo aparte, lo estamos viendo, que es hermoso, que tiene una mirada espectacular. Vamos a Artística Gundi. Vamos a Artística Gundi, vamos con la mancha, aparte terminan todas las manchas como son diferentes, se va a terminar en el día y cada uno con su retrato en una mancha diferente. Y me los van a mostrar a todos. A todos. Van a fotografiar todos. Y muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, señora. Me voy con el paño. Váyase con el paño, no más. Gracias, Alice. Gracias, Eureka. Y ya volvemos. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. ¿Cómo andás, Cris? Buen día. Bien, la verdad que madrugando este viernes. Sí. Y a ver si cortamos un poco de vidrio. Preciosa esta. Y la idea de hoy fue esa, una lámpara que también podría ser un fanal. Podría ser un fanal de vidrio, si nosotros quitáramos esto de la base, podríamos poner una vela tranquilamente. Sí, pero sí no jugaría tanto, ¿viste? Porque no hay que cambiar la vela, es poner la vela. No, 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 pero digo... Una lámpara. Para la señora, si de repente no quieren hacer una instalación, porque no se animan o por ahí el esposo no se las hace. Podrían bien poner una vela y lo resuelven. Hermosa. Bueno, y por supuesto le tenemos que agradecer a Damián con todos sus productos. Por supuesto, acá vamos a utilizar fritas de vidrio. Dale, a ver. Que vidrio, bueno, molido en una granulometría pequeña. Sí. Entonces, bueno, como hablamos en el programa anterior, siempre primero un boceto. Bien. Una idea de lo que vayamos a trabajar. Sí. Entonces, yo después corté seis, en este caso como la lámpara tiene tres caras. Sí. Corté seis rectángulos de vidrio, de 10 por 27 centímetros tiene esta. Sí. Y corté cuatro de estas tiras. Sí. Que van a ser las que me van a permitir coser luego la lámpara. Entonces, la idea es aplicar estas fritas de una manera diferente. ¿Cómo lo vas a aplicar? Previamente yo les voy a mostrar desde, digamos, desde abajo hacia arriba. Sí. Lo que yo voy a hacer en este caso es dar una opalina blanca para tener este efecto como de... Desmerilado. Desmerilado, exactamente. Porque si estamos trabajando con luminarias, la idea es que pase la luz. Entonces, yo ahora estoy aplicando un producto que se llama CMC. Que eso lo compran en cualquier casa de repostería. No tienen que ir a las casas de insumos para vidrio. Esto se utiliza para armar cosas de repostería. Ah, perfecto. Es como un adhesivo orgánico. Sí, bien. Entonces, yo distribuyo CMC. No en cantidad, o sea, abundantemente no. Lo voy esparciendo con el pincel. Entonces, lo que voy a utilizar ahora es un colador y aplicar el esmalte espolvoreado o estarcido. Entonces, coloco en el colador y con un pequeño golpecito yo voy espolvoreando. La idea es ir de derecha a izquierda o izquierda a derecha, pero seguir el mismo ritmo. La cantidad de esmalte es la que yo decida. Si quiero que esté bien, bien, bien cubierto, lo voy a tapar totalmente. Claro, eso es lo que le da el aspecto esmerilado. Esmerilado, entiendo. Exactamente. Entonces, bueno. Suponiendo que yo ya tuviera toda mi lámpara esmaltada. Yo tenía las dos varillas de vidrio, por otro lado tengo la otra cara con sus dos varillas que las fuimos trabando con estos vidriecitos que tienen tres centímetros de largo. Yo fui dejando un centímetro, ¿no? Como para poder coser. Entonces, suponiendo que esto ya está seco, porque debiéramos dejar que esto se seque, entonces yo voy a tapar el vidrio. Obviamente esto apenas una gotita chiquitita de plasticola, muy chiquitita, apenas. Y pego. Entonces ya la primer parte estaría hecha. Lista. ¿Qué hago después? Colocamos adhesivo vinílico siguiendo el diseño que yo armé previamente. Bastante, ¿eh? Sí, sí. Sin miedo, porque como esto está en superficie, se va a quemar en el horno. O sea, esto me va a permitir que yo adhiera las fritas y se va a quemar. Vamos a limpiar un poco la cuchara, así no contaminamos. Perfecto. Entonces vamos tomando fritas y las vamos colocando sobre la plasticola. Después de un rato, levantamos el vidrio. Sí. Que obviamente estuviera mejor hacerlo por separado, ¿no? Para no tener problemas, pero ahora por la velocidad de la situación. Para variar. Bebé, ¿algún seminario o algo? Está publicitado. Tenemos todavía publicitado el seminario del mosaico. ¿Va a ver la lámpara? Sí, la lámpara. ¿Cómo me gustó esa lámpara? Sí. Qué bonita. El mosaico sobre malla y bueno, eso está planificado para fin fin, el último sábado del mes. Bien. Y tenemos ganas de dar algún seminario de pintura, así que a la brevedad también lo vamos a anunciar en tu página. Perfecto, perfecto. Y bueno, para cualquier contacto que quieran tener conmigo, me escriben a cristina-arens.com. Perfecto. Y bueno, y ahí les respondo lo que sea. Sí, aparte recuerden que Cristina en su taller date de todo. No saben lo que sabe esta mujer, no saben lo que... Es para que no se aburran, como me pasa a mí. Claro. Pasen por cualquier tenis. No se aburrís. Curso, sin curro, sin curro. Gracias, Cris. Gracias a vos. Gracias a Damián. Te pedí a color. Un beso grande. Hasta luego. Maderera artesanal. El autoservicio para todos los artesanos y jovistas brinda más de 1.200 metros cuadrados donde encontrarán la fabricación y venta de artículos de madera, yeso y fibro fácil, distribución de las primeras marcas y venta a todo el país. Avenida Rivadavia, 8242, 011-4671-5751 o 5641. Atención que Maderera artesanal sigue creciendo y ahora está en la provincia. Lean bien y vayan a visitar que es un hermosísimo lugar. Rosario Arte, única sede, Ciudad de Rosario. Informes e inscripción 0341-464-2909. ¿Qué les parece si seguimos, seguimos, seguimos aprendiendo todo, todo, todo sobre el arte o bueno, casi todo? Pero ustedes nos tienen que dar tiempo nada más porque esto sigue creciendo, creciendo, creciendo. Ahora vamos a Artenato, al taller de la señora artista plástica Nancy Torre. La vemos trabajar. Adelante, por favor. Buen día, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén todos muy bien. Estamos acá en mi estudio con una serie de cuadros de alumnos míos que ya están terminando casi el nivel 1 del curso integral anual, del que hablamos con Patricia en el último programa. Y como tuve muchos llamados y muchos emails preguntándome en qué consistía este curso, un poco les voy a mostrar cómo van progresando los alumnos en la propia obra. La intención de ese curso, tal como les dije, es arrancar en abril y terminar en diciembre y darles un montón de herramientas académicas para que ustedes puedan utilizar en la propia obra. Lograr de a poco dejar de copiar y poder transmitir el mensaje personal que los conmueve a través de la pintura y lograr así hacer lindas obras de arte. Voy a mostrar primero el caso de un alumno muy querido del taller que se llama Guillermo Katz, que llegó en el mes de febrero a un seminario, nos conocimos ahí y después se anotó en el curso integral anual y él hacía este tipo de pintura, suelta, manchas así que él me decía caóticas. Yo en realidad veo que la pintura a mí me gusta mucho, pero no lograba todavía de todo transmitir su propio mensaje. A lo largo del curso y a lo largo del tiempo, hablando de temas personales, particulares, deseos de él, logró pasar a empezar a hacer algo que es su sello y su estilo personal. No busca precisamente la belleza de la pintura, no busca la estética bella, busca transmitir un mensaje más allá de si es bello o no es bello. Lo importante y lo interesante es que en poco tiempo él logró encontrar su propio estilo personal y único que es lo que diferencia a un artista de otro. Después de pasar por este estadio, empezó a necesitar simplificar, a poner cada vez menos para dar más énfasis al mensaje personal que él quería transmitir. Y pasó a este estadio donde empezó a utilizar las herramientas y las técnicas para decir lo mismo con menos elementos. El último es este, donde Guillermo utilizó muchas técnicas aprendidas, utilizó encintados, levantó, participó con distintos métodos de pintura y distintas técnicas y logró hacer un retrato de su estética personal. Esto es, la verdad, lo hable porque más allá del gusto personal de cada artista y del gusto del público o no, tener un estilo y un sello propio es importantísimo. Bueno, vamos a hablar ahora del caso de Viviana Salmerón, que es otra alumna, que también desde su conmoción personal logró plasmar la estética propia, individual de ella. Así que ahora les voy a mostrar los cuadros de Vivi. Bueno, acá está la obra que les decía de Vivi Salmerón. Ella llegó al taller antes de hacer este curso anual y me dijo que ella había pintado en un momento de su vida este retrato familiar. En ese momento todavía no tenía el menor de sus bebés. Vivi logró aprender un montón de técnicas, herramientas en este curso y poco a poco juntas, como hago con cada uno de mis alumnos, fuimos buscando su propio estilo, su propia obra personal. Dejar de copiar, dejar de buscar el modelo de otro y buscar dentro de uno el propio modelo y la propia conmoción a explicar. Así logró por un momento en su vida, que la conmovió muchísimo, un tema muy personal, pasar por esta serie de obras que si ustedes ven comparadas con la primera están mucho más dinámicas, empieza a aplicar ritmo, empieza a aplicar movimiento, empieza a aplicar distintas escuelas, fobismo, expresionismo, siempre con la misma temática que ella trajo, pero llena una figura más suelta, más movida y muchísimo más interesante. Acá el muchacho les va a ir mostrando el insert de cada una de las obras, tanto de Guillermo como de las de Viviana y ustedes van a poder ver constante la evolución, el antes y el después. Realmente yo como profe estoy súper orgullosa de ellos, por eso muestro sus cuadros y por eso los incentivo a que expongan, a que muestren. Bueno, varios de ellos por suerte han vendido. Así que uno tiene que pintar lo que realmente siente y le conmueve, no la obra de otro, tiene que confiar en el propio mensaje personal y tratar con la técnica y las herramientas académicas que yo les doy en el curso y que fueron aprendiendo a lo largo de su historia, ir plasmándolas de esta manera. Fíjense qué belleza y cuán sentido es el mensaje que dio Vivi, más allá de si la obra es bella o no es bella. Está pintado bellamente. Bueno, ahora vamos a ver el caso de Silvia Cohen, que es la última de mis alumnos que yo les quiero presentar. No porque sean los únicos, la verdad tengo la suerte de que son un montón. Un montón que han logrado vender, exponer, tienen su propia obra, tienen un estilo personal y propio. Seleccioné ellos tres por una cuestión de cercanía en las fechas de grabación, por una cuestión de que ellos podían traerme las obras, de que no las tenían expuestas y de que estaban disponibles para grabar y llevárselas a todo este querido público. ¿Vamos a ver lo de Silvia? Bueno, y como les decía de nuestra querida Silvia, yo no sé si ustedes se acuerdan, el año pasado o el anterior, Silvia llegó al taller y decía que ella no se animaba a pintar, que tenía ganas, pero venía con un tema de su autoestima personal bastante complicado y presenté enseguida el primer cuadro que hizo, que había sido un collage de cartones precioso, que si lo buscan en los videos de YouTube está subido. Bueno, la misma Silvia, año y medio después, hace estas maravillas. Expone, está contenta, está feliz. Fíjense cómo trabaja ella, logró utilizar todo el tema del ritmo y la semejanza a través del color. Le gustan los colores bien fobistas, le gusta bien la vida y trabaja muy bien el tema de los ritmos. Y Silvia logra hacer este tipo de obras muy coherentes, muy personales, muy de ella. Todo el tiempo las expone, las muestra y está feliz. Realmente a veces me cuesta trabajo verla y decir es la misma mujer que llegó al taller hace un año y medio y hoy está creando con esta libertad y con esta soltura y con esta seguridad en sí misma. Espero que se animen, que vengan, que confíen. Si lo que estaban buscando era obra personal, propia, dejar de copiar y encontrar el propio estilo, bueno, los invito a que me den la mano y que juntos transitemos este bello camino que es el arte. Hasta luego. Esencialismo, pintura contemporánea. Taller de Heriberto Zorrilla y Elena Di Stefano. Heriberto Zorrilla, arroba hotmail.com www.esencialismo.com 011-4862-1065 Se terminó el día, se terminó este viernes, que bueno, espero que lo hayan empezado muy lindo, que lo hayan empezado muy lindo con nosotros, desde muy tempranito. Disfruten el viernes, porque es el día más lindo de la semana y tengan un hermosísimo fin de semana. ¡Gracias!